Es de la regional cuarta, que son de distintas localidades que conforman esta región, digamos. Bueno, ¿cuántos bomberos son los que van a participar de esta capacitación? Sí, aproximadamente 50, como vos decís, entre suboficiales y oficiales, entre aspirantes y suboficiales, digamos. Bueno, ¿cómo está orientada y cuál es la finalidad básica que persigue esta capacitación? ¿Cómo van a estar los ejercicios que van a realizar o cuál es la finalidad que persigue específicamente? Esta es una actividad específica, digamos, dentro de lo que es un programa de capacitación que tienen los bomberos. La provincia de Santa Fe tiene una escuela de capacitación de bomberos voluntarios. Esta escuela tiene programas anuales para los aspirantes. Los aspirantes son quienes están estudiando para ser bomberos. Es decir, ellos requieren de todo un año de capacitación teórico-práctico, de entrenamiento. Hoy es entrenamiento de fuego, precisamente que se va a hacer acá cerquita nomás, a un kilómetro. Están montando toda la parte logística para que se desarrolle ese entrenamiento. Y es la oportunidad en que los aspirantes pueden entrenar precisamente lo que le dan en la parte teórica. Y hay bomberos, digamos, que los bomberos tienen distintas jerarquías. Esa es la parte organizativa interna y de escalafonamiento de la escuela de capacitación de bomberos. Por eso yo digo siempre que ser bombero voluntario no es como cualquier voluntariado. Vos para ir a ser voluntario de cualquier otra ONG, digamos, basta con donar tu tiempo. Acá no es solo donar tu tiempo, tenés que entrenarte, estudiar y capacitarte permanentemente. Porque cuando te toca actuar, generalmente actúas con la seguridad y la vida de las personas. Exactamente, cuidando la vida de las personas y cuidando la vida del bombero mismo. Por supuesto, la principal premisa en una emergencia es la autoprotección, la seguridad personal. Estas capacitaciones se realizan en toda la provincia de Santa Fe. Exactamente, yo les comentaba también de que hoy hay en distintas regionales. Pero bueno, en federación hay un entrenamiento porque además los bomberos participan a nivel nacional de una competencia de destrezas bomberiles. Y nuestros bomberos quedan generalmente muy bien posicionados en esa competencia de destrezas bomberiles. Siempre se traen sus medallas.